Señores, ¿dónde? Podríamos caer por aquí, por ejemplo Otra a ruta, a ruta A ruta Pues nada, ya que vamos No había gente, eh Ahora verás, ahora verás Vale, uno, dos Tres Tres de moment Esto creo que lo voy a pillar a la primera ¡Uh! ¡Sniper! ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está el tipo? ¿Dónde está la gente? Yo tengo que ir a la primera vez ¿Dónde está la gente? En esta casa donde estoy yo hay gente ¡Me ayuda! ¡Me ayuda! Voy a hacer ti, Calibula Shogu, deja el cofre Y ven a ayudar, hombre Yo he pasado del cofre Que si no, lo matarán Y la liaremos Hay un tío, eh Pero si está sin lootear esto, ¿no? Hay un tío No lo he visto, tío Voy para allá, Imps ¿Dónde está el tío? Sí, este tío Arriba ¿Desde arriba? Ah, está arriba ¿Está arriba de la casa? Sí, sí, arriba Lo acabo de ver Está sola, eh Reventada ¿Qué coño está, tío? La he matado, la he matado Ha caído al suelo, así que hay compañeros por ahí Hola, hola, hola Me ha dado, me ha dado Para animarlo ¿Está? Estoy arriba Estoy arriba Ven aquí Vale, vale A ver, ¿de dónde la ha dado? Tío va a dar por las 30, 60, por ahí De 30 y 75 Francazo Yo no lo veo Está curado Yo no lo veo Al que te ha matado Pero por ningún lado, eh Yo voy con el guirio, vení Vamos Que no sé de dónde te han disparado La verdad No sé de dónde te han disparado No sé de dónde te han disparado No sé de dónde te han disparado ¿Será por pistolas? Tengo un puñado, macho Yo no veo a alguien que te ha disparado, tío No sé dónde se ha metido Esto está lo de abajo, o sea que Pues habrán pirado Habrán dicho, me voy corriendo, no vaya a ser que me jodan De momento estamos dentro Andar con ojo y ya está Es bala de francotirador Yo llevo a francotirador Yo llevo a francotirador ¿Dónde vas, francotirador? Mira, os dejaváis aquí un botiquín Escudo Tengo balas de rifle Yo le pongo de francotirador Yo no llevo rifle ¿Cuántas llevo? Pongo 72 Yo sí que tengo a francotirador Yo sí que tengo a francotirador Me ha caído otro ¿Dónde? Pues no lo sé No lo he mirado Vuala Venga, hasta luego Armacheta Armacheta o qué Hay que avanzar, eh Vale, acabo de ver un pavo Me han visto Vale, es un equipo Me ha visto el equipo entero Hacia nosotros ¿Dónde está? Vas a ayudarle, vas a ayudarle Que está allí Hay varios, hay varios Es un equipo, eh Vente, vente hacia aquí Se están peleando ahora contra otro equipo Creo, ¿no? Vámonos, vámonos Vámonos a la zona Pasar de ellos Hay un coge, tío Se están peleando, se están peleando Pasar de ellos Oye, a ver, está allí A ver, qué difícil estar haciendo esto Que si no, no... No vamos a llegar a la zona Piraos, piraos Que no llegamos, eh Si no... Tenemos un minuto Estamos lejos Tienes botiquín, tú Cógelo Para que se te acumule Ya tengo venda Cabula No, me lo cojo Corre, corre Coge el botiquín y ve, vámonos Los de atrás tienen que venir hacia nosotros Sí Sí Tía Haga con un punchín, piz Madre mía, estáis todos con barreras ¿No tenéis más barreras? Escudos, el peor Tengo otras cuatro encima ¿escudos? Sí Jajajajaj Balombo, dame, eh No va a llevar cuatro Uy, tío El Shogu no lleva Ya me ha extrañado a mí, pero digo Joder Escudo, Shogu Aquí hay un escudo Un escudo Uy, allí Pilla Shogu Pilla Shogu Pilla Shogu Pilla Shogu Pero no os pareís que viene Mira, aquí hay un sorbete Que me ha venido de puta madre No hay igual 100 Se ha dado la vuelta a entrar el Shogu Heeeeh, acabo de ver a tíos Tíos justo delante nuestra Esperanos, esperanos A ver las rupturas Esperanos ¿Te has repido el sorbete? ¿Te has cogido el sorbete? ¿Te has cogido el sorbete? Sí, sí Ahí A ver Falta vida Joder No le doy No le enchufo tú Es que están desperdigados Hay uno a la derecha Otro a la izquierda Y estamos fuera, eh Estamos fuera, estamos fuera Hay que correr para este lado Seguirme, seguirme Buena, buena, buena ¡Cámon, Kuluf! Buah, buah, es que vamos con el... Llevamos en el culo la barrera, macho Nos van a esperar ahora ¿Qué ha sido un caravana venido esto? ¿Qué ha sido un caravana venido esto? ¿Qué ha sido un caravana venido esto? No lo lia, eh No lo lia, eh Que me come la barrera Buah, el de... El... 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 Bueno, el... El compañero que tenemos Se ha quedado sin vida Al igual hasta se muere Está ahí arriba, eh Lo tenemos aquí Sí, postulí Postulí que no tengo... Postulí porque no llevo nada, eh Tengo materiales Me voy a poner escaleras El... El chaval este necesita venda Si tenéis, dadle Tenemos gente, eh Doble Joder Me están dando por todos lados Ojo Ojo, viene uno Venim, venim, venim Viene uno, viene uno Tengo aquí uno No Alguien está, anda arriba, anda arriba Madre de dios Vale, muestra esta de aquí arriba Venim, venim, venim Baja posicionarlo mal Zona Me están dando de algún lado No sé de dónde Y voy a morir Vale, ya lo he visto Desde la roca Desde la roca esa que tenemos allá Son cascao Lo que pasa es que no tenemos materiales Y eso es muy... 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 Vale, es que no tengo botiquín niña Hay que avanzar, eh Hay que avanzar, hay que avanzar Tengo un... Buah No... Estoyendo Si que hay que avanzar, si Pero a ver cómo avanzamos Vamos apuraos Y tenemos gente de... De la derecha que sabe que estamos aquí también Míralo, me están disparando otra vez Menos mal que el tío es un poco malo Si no... No llegas aquí, estoy construyendo. No tenéis botiquín ni escudo, ¿no? Pa' darme. Espera, espera, no cerréis, no cerréis, no cerréis. No me cerréis. Vale, vale, vale. Alguien y sí. Espera. Joder. Me ha habido hacking. Ya te da, para subir. Un tío, dirección norte, software. Dos. Ya lo he visto, ya. Están muy lejos, eh. Teníamos aquí, al lado, al lado nuestra teníamos gente. Y tenemos que avanzar hacia ellos. Hay que avanzar por ladera. Se hacen tirando ahora. Oh. Me he matado aquí. ¿Dónde? Se me ríe y me corre. No van a hacer nada. Merda. Cubrirnos, cubrirnos. No. Está ahí, está aquí el pavo. Oh. Me han tirado, me han tirado. Me han tirado una granada, tío. Hostia. ¿El morado qué hace? No lo sé, la verdad. ¡Fucking noob! ¡NOOB! 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 ¡Que malo! ¡Que malo, tío! ¡Que malo, tío! No se ha dejado tomando.